Muy buenos días mi nombre es John Byron Moreno y hoy les voy a hablar sobre la atmósfera y sus componentes. La atmósfera es tan antigua como nuestro planeta estamos hablando aproximadamente 5 mil millones de años atrás y al igual que ésta ha ido cambiando a través del tiempo los hitos más importantes que ha sufrido la atmósfera en cuanto a su composición gaseosa comenzaron a gestarse hace 3 mil millones de años esto cuando apareció la vida en los océanos y más tarde hace 400 millones de años con la formación de los grandes bosques y selvas en la actualidad la atmósfera está compuesta por tres gases importantes el nitrógeno el oxígeno y el argón los cuales constituyen el 99.95 por ciento del volumen atmosférico de ellos el nitrógeno y el argón son geoquímicamente inertes lo que implica que permanecen en la atmósfera sin reacción con ningún otro tipo de elemento en cambio el oxígeno es muy activo y su presencia está determinada por la velocidad de las reacciones del oxígeno libre con los depósitos existentes de las rocas sedimentarias